¿Desmond? ¿Nos escuchas? Sí. ¿Qué ha pasado? El templo ha hecho que actúe el efecto sangrado. Caíste al suelo y entraste en estado de fuga. Así que por supuesto me conectasteis al Animus en vez de, no sé, comprobar si estaba bien. No corrías ningún peligro. Además el templo parecía estar comunicándose contigo y no quería arriesgarme a cortar la conexión. Al menos no hasta que supiéramos lo que quería. Claro, por supuesto. Hijo, yo... Muy bien, lo entiendo. Y sé lo que estoy buscando, por cierto. Es una llave. Pero no tengo ni idea de dónde está. A lo mejor por eso ella provocó el efecto sangrado. ¿Ella? Juno, papá. Está hablándome. Vale, Desmond. Mientras estabas visitando Constantinopla, conseguimos una actualización para el Animus. Me gustaría hacer un par de pruebas para comprobar que todo va a ir bien. De acuerdo. ¿Qué necesitas que haga? Primero algo sencillo. Ve a ese marcador de ahí. Vale, Desmond. Ahora prueba a trepar a esos objetos. No, 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 no. Haz parkour para superar este recorrido de obstáculos. Eso es una restricción. Son objetivos opcionales que aumentan tu porcentaje de sincronización. Vale, Desmond. Sigue las instrucciones de la pantalla y mata a los dos templarios. Aquí solo tienes que saltar esta distancia. Vale. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?